Quería una persona que tenía experiencia, que yo tenía, pero no sé el momento de decir no porque tienes esto. ¿Te dijeron directamente no porque tienes una discapacidad? O sea, a mí no, pero a mi mano que trabajaba también ahí y eso te hizo sentir muy mal. Es lo que comentábamos, que hay empresas que tienen ese miedo de probarlo, pero realmente hay muchas empresas que después de probarlo ya es como si queremos tener más personas trabajando con nosotros que tengan un certificado de discapacidad. Bueno, el primer día yo creo que me fui un poco nervioso porque no sabía cómo actuar en ese momento, pero al final y al cabo cuando ya voy cogiendo el ritmo ya me puse bastante bien. En el día de cajero estuve un poco más tarde, pero estuve atendiendo clientes, etiquetando, haciendo probadores, un poco de todo ahí. Cuando me preguntaban y yo no sabía, yo siempre actuaba con mis compañeros. O sea, los tenías realmente con los compañeros, ¿no? Siempre han estado allí apoyándote, cualquier duda que has tenido han estado allí. La verdad que con el decatlón la comunicación siempre ha sido súper eficaz, ¿no? El feedback tuyo siempre ha sido súper bueno. Yo me acuerdo que cuando estabas haciendo las prácticas, tus compañeros decían, es que al Brian, o sea, lo tienen que coger porque desde que está aquí se trabaja en equipo mucho más, el ambiente súper agradable, desprendes alegría, o sea, que también el ambiente de trabajo entre tus compañeros cambia muchísimo y creo que eso es algo de valorar, ¿no? De decir, desde que llegaste tú, todo ha cambiado muchísimo. A mí me han entrado en un despacho diciéndome, Brian, ven en un momento que te vas a ir de una cosa y yo en ese momento estaba como, y estaba súper nervioso, súper nervioso y la verdad que luego cuando me lo dijeron fue una noticia bastante muy buena. Cuando me lo dijeron, lo primero que hice fue a llamar a todo el mundo de la felicidad, de la felicidad y en ese momento no me lo creía, la verdad. Bueno, antes de entrar a trabajar, yo en un momento pensé, dije, yo ya no quiero depender de otras personas, me gustaría depender de mí mismo y no estar todo el rato pidiendo y yo en ese momento también me dije de irme a mi pueblo, a vivir allí y la verdad que me puse bastante triste en ese momento y luego cuando ya me dijeron ya salté como ranas. Ahora mismo estoy haciendo deporte, haciendo el deporte que me gusta mucho que es el fútbol, antes no lo he podido hacer porque no quería depender de pedir dinero a otras personas y la verdad que ahora bastante muy bien, o sea, económicamente y personalmente bastante bien. Yo pienso que el hecho de que las empresas puedan contratar a personas con certificados de discapacidad o aunque sea dar una oportunidad, por ejemplo, en prácticas, que a lo mejor puede ser como el primer paso, el decir, venga, vamos a probar a alguien que está haciendo prácticas, a ver cómo se desarrolla o cómo evoluciona, porque creo que eso también para una empresa tiene que ser muy bonito, ver cómo una persona que a lo mejor tenía una dificultad en una tarea, poco a poco con el acompañamiento ha podido conseguirlo, lo ha podido hacer, también pienso que da valor a la empresa, de decir, venga, es una empresa inclusiva, sensibilizada, concienciada. Yo creo que necesitan dar oportunidades a cualquier persona, porque al final la gente cuando no da una oportunidad no puede saber cómo trabaja esa persona. Exacto. Sí que es verdad que es importante que la empresa coja un perfil que encaje con las tareas que se hacen. Se trata de que nosotros como técnicos podamos detectar los intereses, las motivaciones, las preferencias de la persona y que encajen con un puesto de trabajo, que también es una función nuestra, decir, venga, va, vamos a hablar con la empresa, explicamos un poco el perfil, tiene que haber primero como una preparación previa de explicar, pues va a venir esta persona que a lo mejor tiene estas dificultades y nosotros podemos dar este apoyo. En el momento en el que salga una necesidad, pues estaremos allí. Si se necesita una adaptación, nosotros hacemos esa adaptación. Entonces se trata de que den la oportunidad y de que realmente sean empresas concienciadas, sensibilizadas y que den oportunidades a cualquier tipo de persona. Me ha enseñado a ser positivo y también me ha enseñado esa confianza que una persona necesita. También me ha enseñado en cómo ser yo en el mismo y ahora mismo estoy súper feliz de conocerte a ti y esta experiencia, la verdad. Gracias. Yo pienso que gracias a ti, al acompañamiento, yo también como profesional me siento valorada porque me has dado las gracias un montón de veces y que también el hecho de ver que salen las cosas bien, de decir, venga, va, confío y realmente sale bien. Y creo que eso como profesional también me dice, o sea, yo me digo a mí misma de que esto es un trabajo que me gusta, al que yo quiero seguir dedicándome a ello y que realmente pienso que es súper importante que haya personas como tú que nos motiven a seguir trabajando de esto y a seguir con motivación.